Voces de colores, cada quien su tono, con Lauritzel Castillo. Muy buenas tardes, estamos en Ventana Pública, en el programa Voces de Colores, cada quien su tono. Hoy, jueves 14 de septiembre, tenemos para ustedes la presentación de algo que consideramos muy, muy importante en vísperas de la celebración del Día de la Independencia, ya que vamos a presentarles un video que tiene que ver mucho con este sentimiento de libertad por el que lucharon nuestros antepasados. Antes de pasar a ello, le pedimos a Carlo Castro, que se encuentra aquí con nosotros en la conducción, que nos dé una información con relación a las redes. Claro que sí, hola, buenas tardes, noches. Pues hay que ponerse en contacto con las redes sociales, es de la conductora, el Twitter es arroba laurai-castillo y su Facebook es Lauritzel Castillo. También las redes sociales del módulo de la izquierda tiene muchos colores, es litmc-oficial, ese es Twitter y el Facebook es la izquierda tiene muchos colores. Bueno, nos preguntan la dirección, es Manuel María Contreras, número 92, local 1, Colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, y el teléfono es el 7259-3145. Muy bien. Bueno, continuamos con nuestro programa Voces de Colores, cada quien su tono, el día de hoy vamos a poder ver a través de este programa lo que es la serie de televisión de Vicario Madre Leona de la Patria. Este es un guión que hizo Pablo Jaime Cisneros, está basada en una investigación con relación a la vida y obra de Leona Vicario, una luchadora fundamental, heroína de nuestra independencia, que pues desgraciadamente, como ya lo habíamos señalado en uno de nuestros programas donde invitamos a Pablo Jaime Cisneros a participar, al director y creador de esta obra, es una de las mujeres que podemos considerar que están olvidadas en los anaqueles de la historia, nos parece muy importante poder rescatarla de ahí, difundir lo que ha sido su labor, y qué mejor que en estos momentos, en los cuales estamos en lo que se denomina el mes de la patria, ¿verdad?, en septiembre, que va a ser próximamente pues el día de mañana, lo relativo al grito de la independencia, esta celebración del grito, nos parece importante que en el grito de la independencia se incorpore también cuando se habla de los héroes y las heroínas que nos dieron patria, que se hable de Leona Vicario porque se dice viva doña Josefa Ortiz de Domínguez, bueno, entre los otros próceres, ¿verdad?, varones, pero sería importante, creemos que se incorpore en el grito de la independencia en esta celebración, el nombre de Leona Vicario. Nos encontramos esta tarde de hoy jueves 14 de septiembre con conductores que nos están acompañando en este programa, aquí a mi derecha se encuentra Nedelia Moguel, Nede. Hola, ¿qué tal?, buenas noches, tardes a todos y todas. Muy bien, está con nosotros también Adriana Canales. Buenas tardes a todos, gracias Laura, ahora a todos. Y también está Carlo Castro, el que es el encargado de las redes sociales. Hola nuevamente, recuerden que nos pueden seguir por Ventana Pública, la Radio Social de México en www.ventanapublica.com.mx. Bueno, como ya lo habíamos anunciado, el día de hoy, o la tarde de hoy ya más bien, casi noche, como decía Nede, vamos a presentar los diferentes capítulos de la obra de Leona Vicario. Estos capítulos, pues obviamente están basados en el desarrollo de esta obra teatral, que fueron traducidos, digamos, para que se llevara a cabo a través de una serie de televisión. Esta serie de televisión cuenta con cinco capítulos. Vamos a ir viendo en el transcurso de esta tarde, de la hora que tenemos para el programa de Voces de Colores, cada quien su tono de las seis a las siete de la noche, estos cinco capítulos. Y vamos a ver primero cada uno de ellos y posteriormente iríamos haciendo algunos comentarios. Por lo tanto, los invitamos a que se pongan cómodos y cómodas para poder ver esta serie de televisión. Y arrancamos con el primer capítulo. Para mí como director ha sido muy importante y muy trascendente esta etapa en la que me encuentro, que es de escribir obras históricas y que de alguna manera dan vida a lo que hoy somos como nación. Yo pensé que era importante también que se pudiera hacer una obra con relación a Leona Vicario. ¿Por qué Leona Vicario? Porque considero que es una mujer muy importante dentro de la historia de México, pero que no se le ha dado la importancia que tiene, por ejemplo, comparándola con la corregidora. Y además poder transmitir dentro de una obra de teatro lo que ella hizo, lo que ella sintió, por qué trabajó. Pero además que esto se pueda hacer directamente con los jóvenes, con las mujeres. Ella aportó capital, le aportó las necesidades, porque decían, ay no, ¿cómo va a apoyar a una mujer? Ellas solo sirven, por ejemplo, para, no sé, limpiar, ¿no? Hay un arrullo indígena que me emocionó mucho escuchar esas tonadas, pues tan cerca de nosotros, los mexicanos, y tan olvidadas. La obra me pareció muy, muy buena también, muy conmovedora, como que este grupo de teatro tiene una característica, como que hace las cosas de tal forma que llegan mucho a las emociones y a los sentimientos. Entonces, hay que decir que la obra de teatro que ponga como que es muy emotiva, entonces le llega mucho a la gente. Y entretenido y también te enseña, ¿no?, al mismo tiempo, que eso es algo padre. ¡Fuerte, fuerte! ¡Dios mío! ¡Ayúdame, me muero! Tanto, mi mamá, ayúdame. ¿No puedo más? ¡Si no puedo más! ¡Con cuidado! Hay que amarrar. Aquí. ¡No la ves! ¡El cuchillo! ¡Corte! Sí. ¡Listo! Hay que limpiarlo muy bien. Dígame cómo está Está completo Está vivo, respira Sí, señora Sí, está bien Está muy bien Aquí cuida Leoncitas Es una hija preciosa como tú Andrés de mi vida ¿Es niña? Sí, mujer Es una niña En un ratito le dará a usted algo de comer a esta niña Acompáñame ¡Dé alumno! ¡Dora 3! ¡Dora 3! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Soy en caballos afuera! ¡Silencio! Ya pasaron Ya pasaron ¿Qué le doy? Pasaron Andrés Tengo miedo Si nos agarran Y nos llevan a juicio Nuestras vidas también corran peligro O nos pueden asesinar si nos encuentran No, no, no creo que nada de eso suceda, Leona Ya no pienses más en esas cosas Ahora es tiempo para amar Pero eso no va a pasar hasta que se acabe la guerra Señora Necesita descansar Necesita descansar En la guerra no se descansa, Marenes Es necesario recuperarse Y seguir adelante Ay, señora Es usted muy fuerte, pero no se confíe De un parto una se recupera el tiempo No luego, luego Mi pequeña Genovella Todos estos sacrificios Los hizo una madre Que quería ver Una patria Más justa Perdóname Perdóname por todas estas carencias Algún día Pronto Todo será diferente En la chiquitista nació Una indita americana Se llama Genovella En la chiquitista nació En la chiquitista nació En la chiquitista nació Cierra tus ojitos lindos Duerme serena en paz Que tienes padre y madre Y ellos te cuidarán Una niña y una patria Nacen hoy como una hoguera Hay una leona encendida Detrás de toda esta guerra Oh, que nequixquia Toti huilixi huella Tiki satishe pahuacanitlamella Dijera el general Morelos Leona Vicaria es protegida Por las alas De la águila mexicana Así sea toda su generosa vida Don Andrés Doña Leona Cuidaremos de ustedes hasta la muerte Bueno, como ya lo habíamos comentado Vamos a ver los cinco capítulos De la serie de televisión Que se acaba de estrenar recientemente Sobre Leona Vicario El día de mañana Se va a celebrar El grito de la independencia Yo considero que debería De incorporarse el nombre De Leona Vicario En el grito de la independencia Ya que si bien es cierto Se reconoce el papel De Doña Josefa Ortiz de Domínguez En el caso de Leona Vicario Como ya lo habíamos señalado Pues ha estado de alguna manera Olvidada de la historia Creo que es necesario Que reconozcamos el papel Que jugó en la independencia Un personaje tan importante Como es el caso de Leona Vicario La serie de televisión Está basada digamos En el mismo guión De la obra de teatro Que elaboró Pablo Jaime Cisneros Es Vicario Madre Leona de la Patria Como ya lo habíamos comentado Aquí en la conducción Está Carlos Castro También se encuentra Adriana Canales Y Nedelia Moguel Nedelia tenía algunos comentarios Con relación a este primer capítulo Donde podemos observar El nacimiento de Genoveva La primera hija de Leona Vicario Que nace en una cueva Ahí en la sierra de Tlatlaya Adelante Nede Sí pues bueno En este capítulo También vemos algunas intervenciones De unas entrevistas ¿No? La entrevista al director Una entrevista Que te hicieron a ti Laura Una entrevista A Patricio Castillo Que nos da una visión Bien interesante ¿No? De cómo los niños Se acercan A este tipo de obras de teatro Cómo los niños Más bien a través De estas obras de teatro Cómo se están acercando A la historia ¿No? Y que Que puede ser ameno ¿No? Creo que esta es una de las cosas Que tenemos que resaltar Que la obra de teatro Pues es una obra de teatro Que si bien es cierto Está relatando hechos De la historia No es algo De ninguna manera Aburrido Ni engorroso Que no se trata de aprenderse Incluso como tradicionalmente Las fechas Sino ver qué es lo que sucedió Durante este proceso revolucionario De la independencia En nuestro país Hemos observado Que los niños Los jóvenes Pues ven con atención La obra de teatro Y ahora La serie de televisión Sí Como que es muy interesante Ver esta combinación De la historia Y cómo se va Una obra de teatro Convirtiendo en una serie De televisión Cómo no es aburrida Y cómo hay Varias personas Y personajes Que nos dan comentarios Acerca de la importancia De Leona Vicario En la historia de México Como comentabas ¿No Lau? Así es Creo que En el caso De la serie De televisión Lo que considero Que debemos De resaltar Es que En lugar de Tener que ir Al teatro Pues todo lo que Se dificulta Que el elenco Venga a los diferentes Espacios para presentarla Pues fácilmente La podemos ver A través Del Face Directamente A través de este programa Con la misma liga Con los discos Es decir Lo importante Es que podamos Llegar a todos Los rincones Y también Irrumpir Dentro De la recámara La sala Llevando A Leona Vicario A sus hogares Una mujer Ha nacido Ahora mismo Es el año De 1817 Estamos En plena Guerra De independencia Durante 300 años Los españoles Saquearon El territorio Americano Y sembraron Esclavitud Sangre Y duelo Y se empeñaron En hacernos Creer Que éramos Seres Inferiores Y nos metieron A nuestra casa A un dios Que no era nuestro Una mujer Ha nacido Ahora mismo Y ahora mismo También mueren Muchas más ¿Pero a qué Venimos al mundo? ¿Pelear? Preguntas Agudas Y filosas Estúpidas Y sin razón ¿A quién le importa Responderlas? Preguntarlas Si quiera Hacemos lo inmediato Pero no nos detenemos A ver y hacer Lo importante Que es lo importante Se dirán Si para cada cual Es diferente La vida Vivimos el presente Que se va Apresuradamente Y no hay historia Ni por venir Y vamos Sin sentido A ninguna parte No importa No importa A qué ratonera O alcantarilla Lleguemos Así es la vida Así la hicimos Llegar a nuestra Cabeza Que conforma Al mundo Hoy Leona Vicario Vive escondida En una cueva En Tlatlaya ¿Qué dice algo A este lugar? Tlatlaya 2014 La historia De la nación Da vueltas Y vuelta Pero todavía Nacen Y se hacen Mujeres Que respiran Con el palpitar De lo más profundo De la vida La compasión Y el amor Al problema Y una de ellas Es Leona Leona En la rueda Que rueda Sola quedará Es un presagio Ella Es Una estela En el cielo Es mujer Que luchará Por la vida Con valor Y honor Natural Heroína Que ríe Que suelta El cabello Como un ángel Bello Que quiere Volar A sangre Y fuego Se enfrentó Vicario Madre Leona De la patria De una patria Que nace Es hora De contar Lo que pasó Pues me llegó mucho Me llegó mucho El guión Me llegó mucho La forma De llevar Las escenas Y Sobre todo La forma De construir El personaje Con esta obra Yo me di cuenta Realmente Si No sé Que disfruto más Si estar en el escenario O La parte Cuando uno Memoriza Y empieza A construir Su personaje A la par Que estamos Trabajando La actuación También estamos Proponiendo Nuestro personaje Nuestro personaje Que salgan Que salgan los sentimientos Porque son Pues es muy fuerte Lo que estamos viviendo Lo que vivimos antes Y lo que estamos viviendo ahorita Muy señor mío En toda mi atención En el registro oficial Del 14 de este mes Contestando usted A los federalistas Me Lleva de encuentro Sin saber Por qué Cachando Mis servicios A la patria De heroísmo Romanesco Esta impostura La he desmentido Ya otra vez Y la persona Que la inventó Se les dijo Públicamente De ella Y usted Es regular Que no lo haya Ignorado Más Por si se le hubiese Olvidado Remito a usted Un ejemplar De mi vindicación Que en aquel tiempo Se imprimió En donde se hayan reunido Varios documentos Que son Intachables Y que desmienten Dicha impostura Ay señora Leona Esto me huele Muy mal Aunque es benestia Defender siempre El honor y la verdad Siga usted En su contestación A estos secuaces Del gobierno Creen que por ser mujer No puedo responder Con verdad Que se han creído Estos hombres Independientes Bueno En este Segundo capítulo Podemos observar Varias cuestiones Aquí Adriana Canales Tenía unas observaciones Pues sí que En esta serie Podemos ver Cómo se dan brincos En el tiempo En la vida de Leona Vicario Y cómo en un momento Podemos ver Esos momentos claves De su vida Y en esta En esta parte Del episodio Vemos Pues la carta Que le hace A Lucas Salamán Ya mucho tiempo Después de la independencia De México Cuando ella Pues está tratando De defenderse Y dando a conocer Que pues las mujeres Luchan por amor A la patria Y no solamente Por amor a los hombres Así es Así es Es una parte Pues que podemos Nosotras resaltar Como un ejemplo De cómo en aquella época Las mujeres Podían incluso Defenderse Frente a lo que era La autoridad Con esta fuerza ¿No? Tenías algunos comentarios También Nede Sí Sí Que también Observamos Aquí ya La percepción Lo que nos Lo que nos platican Los actores ¿No? Tanto Esta Ivette Que es La Leona adulta Como Montserrat No No Antonio Antonio Del Valle Que Antonino Del Valle Ajá Que es ausencio ¿No? Entonces nos empiezan A platicar un poquito De cuál fue La experiencia Que ellos tuvieron Al momento De estar desarrollando La obra Y de estarla ensayando ¿No? Sí Bueno Aquí tenemos Que considerar Que a lo largo De toda la serie De televisión Al igual que en la obra Hay dos actrices Que hacen el papel De Leona Vicario Una que es Leona joven Y la otra La Leona Adulta En el caso De la Leona Joven Es Montserrat Y en el caso De la Leona Adulta Es Ivette Son dos actrices Que están trabajando En el reparto Tomando en cuenta Pues los diferentes Momentos Que se viven A lo largo De esta historia Que nos relata Cuál es El papel De Leona Vicario En México Así es De ambas clases También hay muchísimos hombres Punto Aquí termina la carta Señora No Aquí empieza la historia De la nación mexicana Jarduyente Amado Hambriento Desolado Bello como la dura La Sagrada Hablas premia País de oro Y limosna País y paraíso País infierno País De todos y de nadie País mío Nuestro De todos Y de nadie Adoro Tu miseria De templo Demolido Y la montaña De silencio Que te mata Veo correr Veo correr noche Morir los días Agonizar Lanzar Morirse todo De terror Y de angustia Porque ha vuelto A correr La sangre De los buenos Y las cárceles Y las prisiones Militares Son para ellos Porque la sombra De los malignos Es espesa Y amarga Y hay miedo En los ojos Y nadie habla Y nadie quiere saber Nada de nada Porque el plomo De la mentira Cae hirviendo Sobre el cuerpo Del pueblo perseguido Porque hay engaño Y miseria Y el territorio Es un aspero Edén De muerte Cuartelaria Y el territorio Es un aspero Edén De muerte Cuartelaria Y el territorio Es un aspero Edén De muerte Cuartelaria Porque al granadero Lo visten De azul De funeraria Y lo arrojan Lleno de azgo Y alcohol Contra el maestro El petrolero El ferroviario Y así Mutilan La esperanza Y así Mutilan La esperanza Y le cortan El corazón Y la palabra Al hombre Y la voz oficial Agria De hipocresía Proclama que primero Es el orden Y la sucia Consigna La repiten Los ricos De la prensa Los perros Voz de su amo De la televisión El aso El aso En su pulón El león Y el rotario Las secretarias Y mujeres Del procurador Y el poeta Callado En su muro De adobe Mientras la dulce patria Temblorosa Cae vencida en la calle Y en la fábrica Este es el panorama Tira la libertad Efraín Huerta 1959 La vida de Leona Vicario Es una vida muy interesante Y poco conocida Para la mayoría De los mexicanos Siendo ella muy joven A los 19 años Se involucra ya Con el movimiento Independentista Que en ese momento Encabezaba Miguel Hidalgo Y Ignacio Allende Una mujer Que en esa época Era huérfana Aristócrata Muy religiosa Y que además Pues tenía ya Muchos Planes Para el futuro Se había comprometido Con un rico Hacendado Para contraerse Matrimonio Pero este Por azares del destino Se va a España A las cortes De Cádiz Y mientras tanto Ella Conoce a Andrés Quintana Roo Que sería El amor de su vida Con el cual Siguió Durante mucho tiempo A su lado Y con Con el cual Tuvo dos hijas Que difícil situación Que responde el corazón Él se fue y yo esperando Regresará con razón Mi Andrés es un secreto Como secreto lo es Que Allende E Hidalgo E Hidalgo Cuentan conmigo Es un secreto Como secreto lo es Que Allende Que Hidalgo Cuentan conmigo Yo también Dios de todos los sancos Que cometamos Las vidas No a la sangre al destino Sino a tu firme camino Llénalos de sabiduría Haznos fuertes Y victoriosos Para que esta patria mía Sea libre de todo Acaso ¡Lívalos y su gente! ¡Lívalos mucho! ¡Lívalos! ¡Lívalos! ¡Lívalos, niña! Don Andrés está en la sala ¿Quiere hablar con usted? Le digo que está indispuesta No No Dile que enseguida voy Es muy raro Que nos visite a estas horas Y como dice Francisca No es bueno decir a todos que sí Menos tratándose de un caballero No digo que sí a todos Digo que sí A lo que yo quiero decir que sí Dile a Francisca Que no confunda las cosas Él es mi amigo Y seguramente vendrá Por algo importante No se apure Ya Francisca le ofreció Un rico pulque de fresa Niñas Ya les he dicho que no ofrezcan Pulque tan temprano Él lo aceptó Ay, leoncita Es usted una fiera Cuando se enoja con los odios No me enojo, Mariana Es solo que no quiero despertar Ninguna sospecha Gracias En seguida Se le ofrece algo más Sí Llévate el desayuno Bueno, continuamos Viendo la serie de televisión De Leona Vicario Quiero decirles que En esta parte de la serie Consideramos que Hay cuestiones muy significativas Bueno, pues el hecho De que se lea O que se cante Se musicalice Podríamos decir Un poema Que está súper presente En estos momentos De Efraín Huerta Tenía algunos comentarios Nede Al respecto Sí Es una de mis partes favoritas En lo personal En la obra Y en la serie Que es el poema Mi país O mi país Y bueno, más bien Carlos es el que nos va A regalar un fragmentito De este poema Bastante interesante Dice Porque hay engaño Y miseria Y el territorio Es un áspero edén De muerte cuartelaria Porque el granadero Lo visten de azul De funeraria Y lo arrojan Lleno de asco Y alcohol Contra el maestro El petrolero El ferroviario Y así multilan la esperanza Y le cortan el corazón Y la palabra Al hombre Y la voz oficial Agria de hipocresía Proclama que primero Es el orden Pues bueno Como comentabas Laura Pues bastante actual El poema Y bastante Llega al corazón Y cuando lo cantan Se siente Se siente en la sangre Así Es una de las obras Que Cada que la vemos Nos emociona Dentro de lo que es El reparto Está Rodrigo Demian Que es el director Musical Que es el que musicaliza También este poema Y desde luego Recordar Que el director De la obra Es Pablo Jaime Cisneros Y además Pues es un gran actor Que la obra Se está presentando En San Miguel de Allende Que es una De las obras Que ya cumplió El número 100 También en cuanto A representaciones Y que se va A celebrar Un evento Importante En próximas fechas Allá en San Miguel De Allende Queremos recordarles Bueno Que estamos En este mes De la patria En esta independencia En esta celebración De la independencia En nuestro país Que bueno Hoy más que nunca Podríamos decir Que tenemos Que seguir luchando Por la independencia En México Sobre todo Frente a las amenazas Con el presidente Donald Trump Dentro del reparto Tenemos a Ivette Pizarro Que es la que Hace el papel De Leona Adulta Y también A Montserrat Note Que es quien está Haciendo el papel De Leona Joven La obra de teatro Está basada En una investigación Que hizo Pablo Jaime Cisneros Es una investigación Pues muy importante Sobre el papel Que desempeñó Leona Vicario En la independencia Debemos decir Que Leona Vicario Financió La independencia En nuestro país Que incluso Bueno Ella lo que hacía Era dar Recursos Recursos Que tenía De su familia Para comprar Armas Para la lucha Por la independencia En México Es decir Es una mujer Que como Lo hemos visto Una mujer Muy culta Una mujer Que había estudiado Una mujer Además de valiente Una mujer Pues muy comprometida Con Lo que tendría Que ser El forjar Nuestra patria Pero también Como se ve Pues una mujer Enamorada Una mujer Enamorada De Andrés Quintana Roo Pero fundamentalmente Pues enamorada De la construcción De este México Claro Este Hay que recordar El nombre Completo De Leona Vicario María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández De San De San Salvador O sea Algo que Yo me tuve que Meter a go No lo había visto Y bueno Que muere A los 53 años Y haces La referencia De Leona En el cual Este Pues Carecía de familia Venía de la alta sociedad Y bueno Y que participó En esto Que es raro Que quedó huérfana Así es A temprana edad A temprana edad Y a los 19 años Se mezcla En En el En el proceso De independencia Muy bien Muchas gracias Pues continuamos Viendo la serie De televisión ¿Quién soy yo Apartada De todo tiempo? Contribuí a la guerra Para hacer la paz De este territorio Para buscar La semejanza Y desaparecer La creencia De que Alguien Es superior A los demás Creo que No somos iguales Pero si debemos Tener los mismos Derechos Abolir la esclavitud Ha sido el mayor Logro De esta independencia Los malos tratos Dados por los europeos Se quedan En la memoria De este pueblo Indígena Por aquí Señor Cue Gracias Con permiso Pase Su señoría Adelante Señorita Vicario Siéntese No quiero recordar Un país No se puede gobernar Si no hay poderes Que lo gobiernen El poder legislativo El ejecutivo Y el judicial La forma De gobierno Occidental La manera De gobernar De las primeras Culturas de América Era diferente Se perdió Esta manera De nuestros ancestros Y se impuso Y se impuso El pensamiento Que vino De Europa El poder Porque usted Señorita Vicario Le mandaba cartas A los insurgentes Estaba en contacto Con muchos de ellos Y sobre todo Les mandaba dinero Para sus familias No creo que sea delito Escribir cartas A las personas Que uno quiere saber Cómo están Y mucho menos Socorrer con algún dinero A los más desvalidos Que Dios nuestro señor Puso en mi camino Socorrer Socorrer Miente usted Señorita Vicario Porque te lo he confiscado A su correo Encontramos varias cartas Con la firma De Enriqueta Y le pregunto Claramente ¿Quién es la señora Gertrudis del castillo? No puedo hacerlo Comprometería A las personas Que intervienen Pero usted Escrito a muchos Nombres falsos En todas las cartas Enviadas a los insurgentes Dígame el nombre Verdadero De sus destinatarios Escucho No puedo hacerlo Comprometería A las personas Involucradas Pero señorita ¿Sabe usted Que el castigo La desobediencia Al rey Muchas veces Se paga con la vida ¿Lo sabe? Lo sé Y tan es así Que no diré Ningún nombre Así me lleven Al último suplicio Pues que inconsciente Es usted de sus actos Resuelva contestar Con verdad A lo que se le ha preguntado Y todo será más fácil Para usted Y para la seguridad Del reino No puedo decir Ningún nombre Porque pondría En riesgo Su seguridad Precisamente Ese es el punto Necesitamos saber Quienes han sido Los traidores Al rey Y a las autoridades Del reino De la nueva España No puedo decir Nada más Muy bien Le voy a preguntar Y necesito que me conteste Con la verdad ¿Quién es Telemaco? Robinson Nemo Rosso El padre Santa María No sé Francisco Peredón El varón de Leicende Delindo Bastida El hermano de la monja El que fue a la Tiraspana Doña Bárbara Guadalupe Doña Jacoba La hija de la comadre ¿Quiénes son? No puedo decir Nada más Recuerde que está obligada En conciencia A decir la verdad Y lo ha ofrecido Para juramento No puedo decir Nada más Muy bien En otra de sus cartas Usted hace notar El envío De dos pistolas A uno de sus confidentes Con lo cual Está usted cometiendo La más santa traición Al rey Y a la santa religión Que usted misma Declaró profesar Señor intercario Permítame decirle Que no creo Que dos pistolas Sirvan de perjuicio A los realistas Ni de beneficio O fomento A los rebeldes Por lo que las envié Para la protección De ellos en los caminos Pues se abstiene Autor inventir Señor intercario Aunque la suerte La ha abandonado Mírese donde está Dios sabe Que mi empeño Es otro Salve su honor En la tierra Y su alma En el cielo Diga todo lo que sabe O tarde o temprano Lo descubriremos Y será peor Para usted Y para todos Sus ecuaces No me intimidan Sus amenazas Estoy cierta Que mi intención Es otra Y no la de perjudicar A los demás ¿Por qué insistes? No hablaba No hablé Callé todos los nombres Sabía que podía ser fusilada Como muchas otras Tantas mujeres Que así lo fueron Pero no importaba Mi convicción Estaba preparada Para aguantar Esas duras pruebas Me escapé Del convento De Belén Donde me tenían Prisionera Un 23 de abril De 1813 Un grupo de insurgentes Vino a rescatarme A la medianoche Comandados por el insurgente Francisco Arroyave Puedo decir Sin lugar a dudas Que ese fue El día Más complicado De mi vida A partir de ese momento Me convertí En prófuga De las cortes En los periódicos Se informó Sobre mi fuga Y muchas de las tropas Realistas Me buscaron Desesperadamente Sin encontrarme Nos inventamos Nombres E historias Personales Por si había Algún tipo De interrogatorio Al salir De la Ciudad de México Mi Ciudad de México De la Ciudad de México ¿Cuánto tuve que pasar Nos llevaron a la Ciudad de México? Nos llevaron a Chimpancín ¿Cuánta alegría a mi corazón Al encontrarme con Andrés? Leona Andrés 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 De mi vida Estás vivo Te creí muerto ¿Qué alegría encontrarte? Y a las tropas Que haría en realidad El sueño De una patria liberada ¿Quién soy yo Para venir a contarles Mi vida Después de tantos años? ¿Quiénes son ustedes Que me miran? ¿Son realmente El país Por el que luchamos Hace doscientos años? ¿Quién soy yo En ustedes Y ustedes en mí? ¿Qué recuerdos Tengo que revivir Para que sepan Por qué me uní A la causa De los insurgentes? Y abandoné Todo lo que tenía Por otro camino Que aparentemente No era el mío Mi nombre Te ayudaste a elaborar Los documentos Que después formaron La constitución De Patzingán En 1814 Junto conmigo Con el licenciado José María Lisiaga Y su esposo Allí fue donde Se acuñó La frase De un congreso Asalto de Mata Siempre perseguido Por los realistas Por eso En donde estaba El congreso Estaba La patria Bueno, estamos aquí En el programa Voces de colores Cada quien su tono Estamos con la serie De televisión De Leona Vicario Tenemos aquí Algunos comentarios También por parte De Carlo Claro que sí Número 92 Número 92 Local 1 Colonia San Rafael Aquí en la delegación Cautemocos Acerca de aquí De donde andamos Sí, bueno Los invitamos a participar A que asistan al módulo Y continuamos viendo La serie de televisión Vicario madre Leona de la patria En esta parte De la serie Podemos ver Todo lo que Se relaciona Con el juicio El juicio Al que ella Es sometida Por estar participando En este proceso Revolucionario De la guerra De independencia Y como una De las características Importantes Es que Leona Vicario Era una mujer Muy valiente Tan valiente Que a pesar De las amenazas Que podía sufrir Para que fuera fusilada Pues lo que Sucedió con ella Es que jamás Jamás Nunca Reveló Ningún nombre De las personas Con las que ella Tenía contacto Para pasarles Las armas Y pasarles Información Para la lucha De la independencia Algunos comentarios Adriana Sí, que esa parte Laura que comentas Es sumamente interesante Cómo ella Tenía una preparación Que le ayudó A saberse defender Que finalmente Les ayudó también En el movimiento De la independencia A llevar las cuentas Fue la primera contadora Una de las pioneras En estas profesiones Una mujer que Ayudó a moverse En todo ese tipo De cosas Y pues por ahí Les recordamos Ese hashtag De pioneras Que se ha estado Moviendo Desde este programa De Voces de Colores Impulsando y recordando A estas mujeres Líderes Que desde La época De la independencia Nos están acompañando No Efectivamente Como lo señala Adriana Ella fue Podemos considerarla La primera contadora Y también Además de estar Apoyando En el financiamiento De la guerra De independencia Ella llevaba La contabilidad Por eso Es necesario Pues considerar Que existen Pioneras De todas Estas actividades De todas Estas profesiones Muchos años Antes De que Nosotras Nos lo imagináramos Es decir Es una mujer Que podemos Señalar De las más Adelantadas A su época Porque además Tenemos que ver Que México Pues era un país Conservador Digo de alguna manera Sigue siendo Un país Conservador Y por lo tanto Una mujer Con estas características Que era Además de Valiente Comprometida Y con Ahora sí Tanta sabiduría Que incluso Participó En la redacción De una serie De proyectos Para nuestro país Claro Hay que recordar Que mañana Pues es el grito De independencia Y que Este Pues que tu papá También lo hizo ¿No? El presidentito ¿No? Entonces pues bueno Podemos hacerlo Y nosotros Dar el grito Y nombrar A Leona Vicario ¿No? Porque no Si ya lo hizo Un gran luchador social ¿Por qué no? Aquí su hija Muy bien Bueno Efectivamente Se llevó a cabo El grito De independencia Está hablando Se refiere Carlo Castro Al grito De independencia Que dio El ingeniero Alberto Castillo En 1968 En pleno Movimiento Estudiantil En Ciudad Universitaria Así es Bueno pues los invitamos A seguir viendo Esta serie Para concluir ¿Cómo es que te veo A ti Leoncita? Las dos estamos Aquí En espíritu No digas eso Yo estoy viva No quiero morir todavía Quiero ver crecer A mis hijas Que no beba Y soledad Y acompañar a Andrés Hasta el fin En realidad No moriremos La memoria Nos conservará vivas ¿La memoria de quién? Este país Ha perdido La memoria Sí Pareciera Pero no lo es Así de todo Este país Regresará A sus días De gloria Cuando el corazón Del ser humano Sea fuente de amor Uno de odio Y ambición Eso es lo que se piensa Cuando se es joven Pero la vida Te enseña Que las cosas Son diferentes En realidad El hombre Tiene un futuro Incierto ¿Hasta dónde Llegaremos? Ojalá te equivoques Cuando salimos De casa Para unirnos A la causa De la independencia Teníamos Un ideal Un compromiso Que casi Nos costaba La vida Y salimos Victoriosas Y enseñamos Un poco A creer En nosotros mismos Sin más credibilidad Que la de mirárselos ¿Cómo me gustaría Pensar como tú? Pero ahora Tú y yo Somos distintas La guerra Me forjó De diferente manera Y hoy sé Que no hay más dolor Que el de la vida Y que no hay más coraje Que el de la muerte Y el amor Leona ¿Qué hay de la simple Necesidad De un abrazo O un beso? Hoy la gente Tiene temor De tocarse De abrazarse Nos quedó Nos quedó El beneficio Del engaño Nos dijeron Pan Y nos dieron Basura Nos dijeron Dios Y entró A nuestra casa Con sangre Nos dijeron Salud Y la peste Arrasó Con miles Nos dijeron Abrazo Y nos apuñalaron Por la espalda No sigas Todo es verdad Pero también Es mentira Si no lucháramos Por lo que creemos No existiría El gozo De seguir vivos La humanidad Ese complejo Conglomerado De humanos Locos Que van a Ninguna parte México El hermano Mayor Del continente Americano Que se levanta Como ejemplo De solidaridad Y aplomo Como ejemplo Siempre De traición Y de engaño Nos creímos El cuento De la democracia Y somos Una casa Despedazada Por la envidia Y la ambición ¿Qué estás diciendo León? Te desconozco Yo sí Tengo memoria Soy el más Preciado Bien De la vida Soy mujer Que dio vida Que dio luz Y esperanza Muchos ciegos Y a muchos Sordos Que hoy Me reclaman ¿Quién puede Reclamar a una mujer Que arriesgó Su vida Por la patria? Todos pueden También nadie La patria Que comienza A forjarse Es demasiado Joven Como para Verse a sí Mismo En toda su Complejidad Y riesgo ¿Qué estás diciendo León? Nuestra historia Es muy corta Y nos falta Mucho camino Por recorrer Recuerda Lo que leímos Del último mandato De Cuauhtémoc Recuérdame Que hablo Cuauhtémoc Nuestro sol Se ocultó Nuestro sol Desapareció Su rostro Y en completa Oscuridad Nos ha dejado En tanto Que yo Entre los muertos Permanezca Reunámonos Y estrechémonos Y en el centro De nuestro corazón Escondamos Todo lo que Nuestro corazón Ama Hagamos desaparecer Nuestros templos Nuestras escuelas De altos estudios Nuestros juegos De pelota Nuestras casas Para el canto Y que nuestros hogares Nos resguarden Hasta cuando salga Nuestro nuevo sol Por nuestras esencias Que recibieron Nuestros venerados Antepasados Y nuestros venerados Padres Y veneradas Madres Sembraron En nuestro corazón Ahora nosotros Encargaremos A nuestros hijos Que no olviden Y que informen A sus hijos Como se levantará Nuestro venerable sol Y cuan buen Ha sido hasta ahora Y será Nuestra Amada Madre Tierra Anáhuac Y nosotros Pronto se encargará De hacernos saber Lo que somos Como nación Por los cuatro puntos De anáhuac Por los cuatro vientos Y por la salud De una patria En sangrentada Al final Estamos solas León Amé profundamente A México A la ciudad Donde nací Y a las personas Que traté Y conocí En la guerra Por la independencia Y que dejamos Al mundo León Un ejemplo De honor Y dignidad De la mujer Que somos Que fuimos Que somos Hoy estamos vivas No León Ya no estamos En este mundo Soy la dulcísima Madre de la patria No somos más Mujeres Que vivieron Su tiempo Y su camino Es verdad Estamos lejos De ser un mito En el que han convertido A hombres y mujeres Que lucharon Por la patria Somos lo que Nunca nos han Reconocido Parimos una nación Y damos cuenta De ello La patria mexicana Jóven Y ve Dulce Y amorosa Tierna Feroz Y agonizante A cada instante Independencia Revolución Cuántas muertes Cuánto engaño Cuánto ha sufrido Esta nación Somos nosotros Que hacemos daño A nuestro hermano Por miseria Por miseria Y por ambición Bueno pues con este último capítulo Culmina la serie De televisión Vicario Madre Leona de la Patria Queremos decirles que Esta serie de televisión Bueno pueden tener la liga Para poderla reproducir En cualquiera De los aparatos Con los que cuenten Que nos ha dado mucho gusto Que nos ha dado mucho gusto Estar La tarde de hoy Ya Ahora a las 7 de la noche De este 14 de septiembre Queremos decirles también Que la próxima semana Estaremos aquí Con ustedes En voces de colores Cada quien su tono Y bueno una despedida rápida Por parte De que nos han ayudado Aquí en la conducción Nede Moguel Sí Buenas noches Muchas gracias Nos vemos la próxima semana A las 6 de la tarde Aquí como siempre Pues bueno Buenas noches a todos Y aprovechen Que se está difundiendo La cultura de esta manera Desde la Fundación Alberto Castillo Y con este tipo de Instrumentos Que ahora tenemos Carlos Castro Claro que sí Este bueno Pues hemos visto En las redes sociales El impacto que ha tenido Estos temas de mujeres Y de la historia Entonces pues estaría bien Que por ahí Continúen con los hashtags De pioneras Y pues en algún futuro Hablar de otros personajes Como de pioneras ¿Verdad? Así es muy bien Pues nos despedimos De ustedes En voces de colores Cada quien su tono